La ONU expresó preocupación el viernes por el sistema de justicia de Nicaragua, que según la organización, es usado para silenciar cada vez más a cualquier voz crítica en ese país. Estamos cada vez más preocupados por el periodo de la situación en los derechos humanos en Nicaragua, donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que solo en mayo 63 personas fueron detenidas arbitrariamente y 55 de ellas fueron acusadas de conspiración para socavar la integridad nacional y difusión de noticias falsas. La agencia de la ONU subrayó que las autoridades impusieron un abogado de oficio a los 55 acusados, entre los cuales hay defensores de derechos humanos, opositores políticos, trabajadores rurales, periodistas y personas vinculadas a la Iglesia Católica. Además, a mediados de mayo, la Corte Suprema suspendió las licencias de más de 20 abogados y notarios críticos. La mayoría de ellos fueron despojados de su nacionalidad en febrero, cuando el Ejecutivo privó de la ciudadanía a 222 personas. El presidente sandinista Daniel Ortega mantiene una embestida contra la Iglesia Católica y algunos de sus líderes, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 y condenado a 26 años de cárcel. El alto comisionado insta al gobierno a detener la represión, liberar a los detenidos y restaurar el estatus legal de las más de 3.000 organizaciones clausuradas.